¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo eso en combinación hacen que esta arma tenga uno de los mejores deleteos de todo el juego y de verdad, uno de los mejores deleteos de todo el juego. Pero eso sí, también tiene algunos detallitos a tomar en cuenta, pero primero vamos a ver esa parte de lo que les digo. Accesorios. El cargador de 30 balas, pero que te suma alcance, te suma multiplicador de daño y bueno, penetración de balas. Pero ojo con la parte del multiplicador de daño porque eso es bastante importante. Combinado con este cañón de aquí, también te suma más multiplicadores de daño y aparte te da más cadencia. De verdad, estos dos accesorios combinados le dan un deleteo realmente bestial a esta arma. Incluso si quisieras más cadencia, puedes sacrificar todavía lo que es el silenciador por una boca antirretroceso y te da todavía más cadencia. Convirtiéndola así en el AR con más cadencia de todo el juego. Pero ojo que todo esto combinado te limita a 30 balas y con una cadencia súper alta te quedas sin balas, de verdad, en un abrir y cerrar de ojo. Y de verdad, cuando les digo que esta arma deletea muy insano, es que en serio deletea muy insano. Vamos, incluso mejor que una DRH a cortas distancias. Y ahí está el pequeño gran problema. En cortas distancias es una bestialidad de arma, pero en medianas distancias, vamos, no diría que es mala. De hecho, sigue siendo muy buena, pero ahí ya una DRH se comporta ligeramente mejor. Pero eso sí, en larga distancia para hacer una R se queda prácticamente detrás de muchos de los demás fusiles de asalto. Aparte de eso, ya en largas distancias se nota demasiado la dispersión y una animación de rebote que tiene esta arma. Que en largas distancias se siente algo incómoda. Eso sí, no es tampoco que diga es la peor arma todo el juego en ese aspecto. La verdad es que no, pero sí comparándola como tal con una DRH o una chueca, se queda algo abajo. Pero si utilizamos esta arma en mapas cortos, ahí es donde le puedes sacar una de las mejores partidas a esta arma. Porque en serio está reventando muy insano. Y sí, me atrevo a decir que puede estar dentro del meta. Me gustaría probarlo todavía más antes de terminarlo, pero claro que sí tiene mucha oportunidad por el deleteo insano que tiene. En el video te voy a dejar tres partidas. La primera es literalmente la primera partida que jugué con esta arma para que veas mi primera reacción al matar con ella. La segunda es una nuquecita. Y en la tercera partida te dejo una donde sacamos muchas kills. Pero bueno, checa las partiditas y deja tu respectivo like. Yo te voy a dejar dos clasesitas, ¿sale? Una es esta de aquí que realmente me convenció demasiado. Y la otra es de mi amigo Rob que también hasta cierto punto me convenció demasiado. Voy a seguir probándola más días y todo eso para decirles qué clase me gusta más y para decirles si es meta o no. Pero de momento de verdad te invito a probarla porque está realmente brutal esta nueva BP50. Y ojo para todos los que quieren saber sobre el camuflaje de completista que ya tenemos aquí, que es el de la nueva temporada. Lo menciono porque yo sé que va a haber muchísimas personas preguntando. Se los cubre en el directo más de 100 personas preguntando a cada rato, a cada rato, a cada rato. Dani, ¿cómo es que ya tienes el camuflaje si todavía no llega al torneo? Dani, ¿cómo es que ya tienes el camuflaje si el torneo empieza el viernes y todo eso? A ver, lo único que tienen que hacer es entrar a la parte del torneo, comprar el pase de batalla del torneo, obviamente. Y de esa forma ya van a poder tener el nuevo camuflaje. Digo, por si hay gente que lo va a preguntar, estoy seguro que sí. Pero bueno, nos vemos en un siguiente video, chavos. Platígame en los comentarios qué piensas acerca de esta arma. Y bueno, me despido, nos vemos en un siguiente video. Cuídense mucho y ahora sí, pa. No hubo camuflaje, cabrón. ¿Ah, chinga? ¿Partida empezada? Nukeado a la verga de inicio, ¿no? A la roll, Bitco, esas. Como que ahí van. Hay varias personas que les ha caído, van hace ratito, güey. De verdad, son varias personas que les ha caído. Ya también me mandaron varias personitas mensajes a Linz así de Ay, Dani, ayúdame, me banearon o cosas así. Y así de, pues, que yo no puedo hacer nada. En este caso es mejor... ¡A la verga! ¿What the fuck? Ojo al chispín. ¡Oh, la verga! Oye, güey. ¡Oh, su madre! ¡A la verga! Oye, güey, esto es meta sí o sí. Esto es meta sí o sí. ¡No mames! ¿What the fuck? ¿Por qué no entraste...? ¿Por qué no mostraste el nuevo pase? Ah, ahorita si quieren lo enseño. Y eso realmente... Vamos, amor. Pues solamente en el pase, al menos a mi gusto, ya vimos las filtraciones que iban a salir y todo eso. No hay muchas cosas que me llaman la atención, pero ahorita lo vemos si quieren. ¡A la verga, pero! A las de mafia, ¿cómo estás? La van a nerfear. Hay que probarlo más, pero yo también creo. Si está el roto de ese carriador a 30 balas, güey, no mames. Dele teaper sin par. Y se supone... Vi que tenías todavía lo que es el silenciador, no el cañón que todavía te da más cadencia. O sea, que todavía se puede un poco mejor, güey. Ese ni siquiera es su TTK más rápido. Si sacrificas con el silenciador, aún le dan más cadencia. Justo, justo, justo. Es que, güey... Oh, su madre. Estás rendiendo la roca, Simón. Hola, Kat, saluditos. Güey, literalmente es mi primer partida con esta arma. Las primeras dos kills que le hice, y de hecho fueron juntitas. Dije, what the fuck. El deleteo de esta madre está... Está muy, muy pasadísimo de verga. Nice. Tiene el cañón de cadencia, pero su boquilla no es esa. Ah... Harta, chico. No, meta adiós RH. Eyy, como esperé tu live. Que ande que ande, Himkoe, estás solito. Y anda, Chisping. Perdón. Nos das, perro. Niñando. No, perro. No, perro. ¿Ya se instaló? Ya, güey. ¿Tienes cadencia...? ¿Tienes, este... pues si el arma tiene mucho recalcó muy controlable pero muy controlable una pregunta que es mejor asoal o sm10 pero como tipo tirador mi hermano como tipo tirador y es una una muy muy buena y ahora mi nombre es en su forma normal no destaca como tal o sea que no tiene mucha mucha este mucho retroceso es un arma normalita en que siente retroceso está muy muy controlable hola la crisis hola evelina y como ayudarte que anda josé compi que tal andrés santiago que tal saluditos muerto anim la cagué en buena buena 30 balas 30 balitas cuál es la vp es la vp 50 la nueva arma que llevó esta temporada no manchen mira tal vez para sacar de headless en distancia si le vaya a costar un poco güey a esa dieta como que ven esa kill un poquito en distancia porque si que le costó un poquito pero tampoco algo tan tan exagerado nada como un tiro lejano no resuelva bro igual no se pudo no es que ya no se puede gracias por eso 5 moneditas muchas gracias chaparrita saliditas es que para que tú entres necesitas el correo y la contraseña entonces ya no puedes hacer nada de cual? la que cosa? de cual? le cambiaron su cuenta de activision güey a chingada como que se le cambiaron dios los... dios el acceso? hola le dicen saliditos la cambiaron ah ya le quitaron el correo se lo cambiaron entonces ya no mames entré iniciada la partida perdiendo y todavía me lleve el MVP güey jajaja a la verga nice quebron estaba en el arma me sorprendió su time to kill güey me sorprendió mucho su time to kill me sorprendió en serio me sorprendió Dani Mercadolibre es confiable si pero con ciertos cuidados mi hermano el 80-90% de las compras le dan la razón al comprador güey si mon y obviamente solo te diría checa mucho la reputación de los vendedores y aun así cuando te llegue es que quiero la nueva mítica sí quiero el personaje mítico sí y quiero la bison y normalmente solo me compro dos por temporada de quienes se acuentan esta es de Rob colaboración de que? es de una vtuber es una colaboración que iba a estar solamente en Garena pero al final decidieron meterla en en la global también entonces es pay to win por algunas horas no mames ¿cuál pay to win? jajajaj wait jajaj bruh Llevo la triple de una Ya no lo escuché que venía Gracias de ahí Michoacal por la respectiva suscripción De verdad te lo agradezco de madres Gracias Michoacal De allá y de ese lado La madre sigue en su ventana Sigue ese bato ahí esperando No mames si deletea muy ensalado Y pilas en hotel Y en azul todavía siguen allá En Z Eso Toma, toma Y si tiene muy buen deleteo En serio, me sigue sorprendiendo Lo malo es que ahorita no traemos silenciador Toma, toma Y Sigue hasta allá Venga hasta los dos, creo que sí En Z Cuarto ¿Lo saco de una vez? Yo creo que sí Dale chorizo Esa me torma bro De la mía No, lo deje al lado Y Ojalá no nerfeen a la BP50 Para que cambie un poco el meta La madre no lo terminé de matar Chiculero del tío Pero hermano Al inicio de las primeras kills que hice Dije Esta madre la van a nerfear Porque sí tiene una deleteada muy insana Sí tiene una deleteada muy cabrona Pero también es un hecho que en distancia sí cuesta Y yo creo que puede mejorar Si le quitamos Parte de lo que hace que mate así Entonces No sé si la nerfeen Por lo mismo de que en distancia la neta sí le cuesta Pasa clase Ahorita la paso Este niño sería pay to win Sería Pay to skin Ok Sí, obviamente Eso sí Sí, pero pay to win Entonces este Este es gratis En todo caso Sería pay to fast Porque pagó para tenerla De volada Mientras que otros tenemos que jugar Un día para sacar El camuflaje Y digo un día Porque realmente No mames Los compas de batalla Sube muy rápido La madre Avanzadito de compas Se lo acabo de soltar hace rato Otro Ah, ese era mi kill 30 balitas Y una nomás ¿Cómo ves que no me va a dar Para sacar el avanzado Con esta El avanzado La nuke A huevo justo Y... Venom Qué hergas wey No mames Pobrecitos Esa arma es la nueva Es la nueva arma Tricon que esa arma La neta sí ¿Cómo te llamabas? Chris, ¿verdad? ¿Eras Chris por esas moneditas? Hola, Demian Ok, llegamos hasta acá Y ese camu Es el nuevo camu de torneo Ojo Lalo No mames Te dejé de disparar Oh la verga Muchísimas gracias Mi Lalo Por esa respectiva Suscripción Hermano De verdad Te lo agradezco Muchísimo Qué tan buena es esa arma Mira, tiene un deleteo De arma meta Sin duda No digas mamadas Mary Jane Y eso es Demasiado Ahora El problema de esta arma En distancia le cuesta Para hacer un Un asalto Le cuesta en distancia De este lado, ¿no? ¿De qué lado van a aparecer? Sí, debe de estar acá Desde que compré Los niveles del pase Para el arma Se me bogeó el pase Y no me daban las cosas Se quedó clavado En el uno Desde ahí se podía ver La tragedia Que me creía La cara pensativa Pero es una cosa Que se te bogeó Y otra cosa Que te hayan baneado Cabrón La neta Sí se mamaron La neta Sí se mamaron Pero bueno Un día, hermano Entonces En Nucton Estaría mejor Que la pene Tal vez El detalle Es que en Nucton También hay demasiado Headlish Que para sacar De Headlish También le cuesta Vamos Siento menos dispersión Incluso en una peli Que en esta arma ¿Ya probaste la iPad B4? No, no la he comprado Pero adivinen ¿Quién ya la compró? Esa 50 SEA No, es 50 LATAM Entonces Esa y la FARC ¿Cuál? Nada más es esta Mata mucho mejor Que la FARC Esta arma ¿Quién te preguntó? ¿Eh? ¿Quién te preguntó? El El Si soy Que se pega chido A la Chacón Pues mame Desde hace muchas temporadas La Chacón pegaba muy insano Solamente que necesitaba ser muy preciso Con el bufeo que le metieron A la Chacón Pega igual de insano Pero ya no necesita ser tan preciso Lo que pasa es que Ya has de cuenta Que igualaron Prácticamente el daño de pecho Y la parte del abdomen Anteriormente En pecho Era cuando mataba a insano Entonces Al igualar Esto Ya no necesitas dar todo en pecho Ya con que des en el abdomen Ya mata igual Pero si Desde hace muy fácil Ha sido un arma muy Muy buena mi hermano Tengo varios videitos Y todo Con Chacón Y ahí puedes ver como De una ráfaga Normalmente te deshace No mames Estabas ahí Atrás Hijo de su madre Llevaba media hora Ahí ese vato Entonces Extraño Los reinicios Tryhards Y Me robó puntos Nada más 25 Porque me dieras 200 Ya no da 25 Te da 25 Por cada captura No, pero si te da 200 ¿No? Todavía hay momentos Creo que te da 200 ¿Qué tal? Ah, ya se fue Me lo quería ejecutar Nice Ah, pero si mata muy bien ¿Cómo puede quitar el men Que habla en las partidas El que visa cuando ya tiene rachas Y eso Ah, eso creo que es con el sonido De UID Algo así dice Creo que es ese Si no mal recuerdo El narrador ¿No? Te da 200 Cuando robas el punto Del enemigo Ah, ok Pues no Porque Porque aquí los robó Y no se los dieron Ok Tengo casi nada De balas Entonces Te le cubro Está ahí Ya había salido Delano de ese vato No más, no más No más, no más No más, no más Vamos a dejar esto Hasta atrás En el cuartito Están dos vatos Allá van a venir Uno por acá Yo creo Nice Estamos avanzando Ok Ya no tengo balas Oh Oh Que pendejo Ah, chinga Ellos de mí Llevan rachilla No había dado cuenta Que tenían Esa madre arriba Por eso empujé Como si nada No hay un vato Que lleva Racha Ok Eh, puedo abrir La verde En la PC Sí, mi hermano Sí se puede Eh, creo que era este Tomás, no somos Tomás, no somos Somos dos Buena Ok Mi acto Y eso Pena, buena, buena Pobrecina La tiene esa pan y agua BP50 Meta o anti-meta Meta pero en mapas cortos ¿Cómo conseguiste el camuflaje? Está en el torneo Ahí lo pueden comprar ¿Te gustó el Dolby Audio? No Es que me gusta como suena Pero amplifica tanto Todas las explosiones Los sonidos De... No sé ¿Cómo se puede decir? No sé mucho de audio Pero no sé si la palabra correcta Es los graves Amplifica tanto eso Que los pasos Ya no los escucho ¿Qué serían esos? ¿Qué serían los graves? ¿Tú sabes audio? ¿Qué? No mames No sé ni cabezo El grave y el agudo Bueno El chiste es que neta Se escuchan tan 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 Insano Las explosiones Y todo eso Que neta Ya no les dejo De escuchar los pasos Vamos a ver Esto hasta acá ¿Tiene Percy? O se está colmiando En mi equipo No mames Vale Chobres Bueno Al menos aquí otra vez Me ha avanzado Y... ¿No he visto Deletear rico? Sí Mata muy Muy bien Sí se mata Muy insano ¿Para allá? ¿O estabas arriba? ¿Cuál se consesta? Estás arriba Estás arriba Es que Es como mata Banda Lo de que tiene Muy buen deleteo La neta sí Oh No digo Una bala Va por abajo Hay que Eres hacker Hace vez Por eso Es el que Te topamos Hace rato ¿Verdad? Sí El a veces Morphine Simón Simón Es el Se las estamos Dejando ir a mi equipo Con Chikom Hermano A mí no Tengo igual Con él Eres Stryker Bro Sí Más que Trae a Panos Verga El Dani Wey Ojo Luriel Hey Luriel Muchísimas gracias Por esa donación Hermano Muchas 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 Gracias Una para avanzado Ahí está Mi avanzado Sacamos eso nuevamente Es que sacaste De esa Racha Mi bro Tryhard Tryhard No era No mames Ya llevo Racha de 15 Te las me di cuenta Dale Erg Erg Yuriel En serio Muchas gracias Por la donación Como tiene el nuevo Camuflaje Comprándolo No mames ¿Por qué Te sorprenden? Mira Yo no tengo Problema En contestar Muchas veces La misma pregunta Pero que Como el de hace rato Es así de No mames A mí Por Amazon Puedo conseguir Unas manos Para aprender A jugar Ve Un Red Magic Nada más que te hubieras De pedir también Las manos No como Rambo Que se le olvidó También un iPad ¿Qué arma? ¿Crees que merecería Un modelo mítico? No sé Una KN Vamos ahorita Que está Fina Se buggeó A la cam No sé Si se llega A buggear A veces Como que se traba Luego agarra Como delay Pobrecitos Yo creo que si hubiera Agarra Dejá Gracias.